Está libre Darío Samud y andan los golpes con Amelie Viene el centro ¡Gol! ¡Gol! River Lo hizo el Coco Amelie A los 26 y medio ¿Qué gol hizo? Por favor, fue un cañonazo River 1, Lerta 0, Amelie lo hizo Está buscando la pelota Darío, ataca River Se viene Caudet, se viene Ludueña Caudet tocando la pelota para Ludueña Y ataca Benagli, la quiere Darío, vino para Chacho ¡Gol! ¡Gol! ¡River! Le dio Caudet, se desvió Y a los 4 minutos De este segundo tiempo Amplía la diferencia River, River 2 Libertad 0